Hola, y Lotería. Hola, mi negra. Bien o no? Bien, ¿a dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Hoy voy de juez. Estamos aquí mirando el orden de la salida de los equipos para ayudarles con el cronometraje y puntos de referencia. Desde por fuera también se puede ayudar. Yo mi niño, eso sí es trabajo. Muy bonito. Esto es extra, esto es extra. Vamos a cobrar otras extras. Sí, claro, como así. Entonces pasa, yo le digo, el primero, tanto, el segundo, el primero, ¿cierto? Entonces, el primero, ¿cierto? El segundo pasó a 250 o a 320 o a 340. Entonces solamente me dice, segundo, 340, tercero, 520 o 610. Sí, y yo ya voy de eso. Es probable el traductor, ¿sí o qué? Yo voy de eso. Si, solamente anote. Sí, anota ahí el cuadro.